Lo que está ocurriendo justamente aquí es ya un hartazgo por parte de la ciudadanía, de los automovilistas en general, ya están cansados de estos bloqueos. Ya esto ya, ya no puede ser, ya tiene que haber mano dura en esto, de otra manera no se va a acabar, diario no se hace lo mismo. Y este cansancio de los bloqueos que han intensificado los no censados en esta semana, no solo afecta a la gente que quiere trasladarse, ya sea en automóvil particular o en transporte público, ahora también a los que esperan en seres como los citados para este jueves en el Parque Papagayo. ¿Por qué los bloqueos? ¿Y nosotros qué culpa tenemos? Si tenemos ya todos los papeles que él nos firmó que hoy, día 22, nos iba a entregar y nos citó a las 6 de la mañana, estamos aquí desde las 6 de la mañana y el señor no aparece. Se estima que de retirarse los manifestantes la entrega de en seres podría hacerse en el transcurso del día o programarlos para el día viernes. Mientras tanto, por la mañana de este jueves, personas no censadas o con alguna incidencia nuevamente, tomaron ambos sentidos de la avenida Cuauhtémoc a la altura de la calle Juan Sebastián Elcano. Por no decir la grosería que es correcta, y nos quitaron los papeles, nos piden dos números, su credencia, la copia de la CUR y el compromete de domicilio, ¿y qué hacen? No los tiran a la basura, no nos dan respuesta, desde el mes de noviembre andamos. De manera simultánea, un grupo menor se plantó sobre la costera Miguel Alemán, obstaculizando el sentido al centro. Sin embargo, no hubo tanta convocatoria, por lo que algunos automovilistas aprovecharon huecos para salir avante. Ambas avenidas fueron liberadas antes de las 2 de la tarde. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. Trat Mundo Jairo Matiz